Una familia barranqueña denuncia la notificación de la posible cremación por sospecha de COVID-19 de su ser querido, quien falleció la tarde de ayer en un centro asistencial de la ciudad. Los allegados y familiares de Diana Juliette Jaime, de 38 años de edad, aseguran que sus complicaciones de salud por una crisis de hipertensión y complicaciones de obesidad mórbida habrían provocado su muerte y no por el virus. Se encuentra haciendo esta denuncia pública, toda vez que ayer aproximadamente a las 2 de la tarde falleció después de haber ingresado por una crisis hipertensiva y una obesidad mórbida. A estas horas del día, la clínica Magdalena no se pronuncia porque quiere obligar al señor Francisco Javier a que firme los documentos para hacer la cremación pertinente del cuerpo de la paciente. No hay nada que hacer, que si tenemos afán nos llevemos el cuerpo de la paciente ya fallecida y lo tengamos en una nevera en la casa, porque pase lo que pase no van a entregar el cuerpo, que ellos hicieron la prueba y es la paciente sospechosa de COVID-19. Hago esta denuncia pública porque ella ingresó fe por una crisis hipertensiva y obesidad mórbida. Tiene su historia clínica que da fe de la situación. No tienen en cuenta el dolor de estas familias que hoy lloran la muerte de su esposa, sus hijos lloran la muerte de su madre, sus tíos la muerte de sus sobrinos. Piden la intervención de las autoridades de salud, así como las de control y se espera conocer la versión de las directivas del centro asistencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!